Música Muy buenas amigos, gracias por acompañarnos en ZTV, gracias por seguir la señal de Copel Faro Riz. Hoy estamos en un programa especial de Sobre en la Mesa, donde vamos a hablar acerca de la afectación que ha tenido la implementación del impuesto al valor agregado, específicamente en las tarifas eléctricas, que desde luego viene a afectar el bolsillo de todos los abonados de Copel Faro Riz, pero también de todos los costarricenses. Para eso tenemos hoy con nosotros a don Erick Rojas, gerente general de Coneléctricas. ¿Cómo está don Erick? Muy bien, gracias y un placer estar acá en ZTV, gracias por la invitación. Muchas gracias don Erick. Y también nos acompaña aquí con nosotros don Rubén Zamora, él es asesor legal de Coneléctricas y además también tiene muchísima experiencia en asuntos tarifarios y regulatorios. Don Rubén, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto y muchas gracias por estar acá. Vamos a, voy a permitirme leer para que todos empecemos este programa en contexto primero de qué es el IVA. También en sus pantallas va a aparecer una pequeña definición de esto que ha venido a cambiarnos realmente a todos los costarricenses lo que muchos acostumbrábamos en el pago de muchísimas cosas. Dice por acá, el IVA es un impuesto sobre el valor agregado en la venta de bienes y en la prestación de servicios independientemente del medio por el que sean prestados, realizados en el territorio de la República. Entonces, realmente sabemos que el IVA ha sido un cambio para todo el país en cómo veníamos haciendo las cosas. Pero hoy vamos a hablar específicamente de esta afectación en las tarifas eléctricas. Para eso queremos preguntarle a Don Rubén, si nos puede explicar un poquito cómo se calculan las tarifas eléctricas en Costa Rica. Porque tal vez muchos podemos decir que las diferentes distribuidoras, podemos hablar de Copalfaro, Ruiz o cualquiera de las otras distribuidoras de Costa Rica, pueden decir, tengo más costos en la compra de equipos y necesito subir la tarifa. Pero desconocemos bien cómo es eso. Entonces, ¿cómo se calculan realmente las tarifas eléctricas en Costa Rica? Sí. Bueno, el tema de las tarifas ha ido evolucionando, digamos, a lo largo del tiempo. Porque antes las tarifas tal vez eran más sencillas. Es decir, antes simplemente todos los costos que había de una empresa distribuidora para prestar un servicio se juntaban en una sola solicitud tarifaria, que normalmente era solo una anualmente, y eso era lo que hacía que las tarifas subieran, bajaran, digamos que todo estaba dentro de una misma olla, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, eso ha venido cambiando en los últimos seis, siete años y cada vez está más dividido. Entonces resulta que básicamente lo que ha hecho la ARCEP es decir, no, ahora no voy a tener todo en una misma olla, sino que va a tener un montón de ollitas pequeñitas donde van a haber diferentes cosas para decir, bueno, la electricidad subió por esto, o por esto, o por lo otro. Eso ayuda, digamos, a que haya más transparencia y se sepa qué es lo que causa un aumento, ¿verdad? Pero al mismo tiempo hace que sea muchísimo más complejo para los usuarios realmente saber qué es lo que está pasando. Porque en el fondo, uno como, digamos, padre de familia, lo que le interesa es cuánto es lo que uno paga, lo que le interesa al final es cuántos miles de colones al mes es lo que termino pagando, lo que al final del día a uno le interesa es cuántos colones cuesta cada kiloguadora, que es la unidad de medida en la que se cobra la electricidad. Sin embargo, debajo de ese costo del kiloguadora, hay un montón de capas hoy en día, que son esas capitas, esas ollitas, que son las que generan esa tarifa. Entonces, yo lo explicaría en el caso de Copialfaro Ruiz en concreto de la siguiente manera. Copialfaro Ruiz como tal no ha subido sus tarifas en los últimos años. O sea, eso es una verdad absoluta como tal, en el sentido de que Copialfaro Ruiz no las ha subido. Sin embargo, las tarifas de los usuarios de Copialfaro Ruiz han estado subiendo. Sí, pero no por Copialfaro Ruiz, sino por el costo de generar con combustibles del ICE, por las importaciones del ICE, por los cambios en las tarifas del ICE, por los cambios en la tarifa de transmisión, porque este año hay menos agua, y hubo menos generación hidro con eléctricas y hubo que comprarle más al ICE. Entonces, un montón de factores diferentes se mezclan y hacen de que hay veces las tarifas de los usuarios de Copialfaro Ruiz puedan llegar a subir, aunque Copialfaro Ruiz como tal no ha aumentado sus costos o no ha trasladado un aumento de costos a los usuarios. Entonces, eso creo que es importante tenerlo claro de entrada. Hay que agregar, digamos, a toda esta cadena de aumentos que a veces se dan, sobre todo por la generación térmica del ICE, por el costo del ICE, por el costo de transmisión, etc., que ahora tenemos un elemento adicional, y el elemento adicional se llama IVA. Entonces, ya teníamos bastante antes, ¿verdad?, bastante complicación y bastantes riesgos externos de que nos subieran las tarifas, y ahora tenemos uno adicional, que es el IVA. Y la verdad que eso es un enorme problema. Básicamente, por dos razones. Uno, porque evidentemente es un efecto que solo va a generar un aumento tarifario. O sea, es imposible que eso haga que baje, eso solo va a encarecer el costo y ya por eso hace que sea malo. Pero lo peor, digamos, es que es un costo que no es necesario para prestar el servicio. O sea, porque, por ejemplo... Ahí, don Rubén, perdón que lo interrumpa. Entonces, más bien, tal vez, para conocer un poco más, ¿cómo era antes? Bueno, ya sabemos que hay muchísimas cosas que afectan la tarifa, pero ¿cómo funcionaba antes el pago de impuesto general por compra de energía antes de que el año pasado estuviera la implementación del IVA, verdad? ¿Cómo funcionaba en ese momento? Antes, el impuesto de ventas no era un costo tarifario como sí lo es el IVA. Y la explicación es la siguiente, digamos. Cuando yo tenía, por ejemplo, la olla de costos de copia alfaro Ruiz, dentro de los ingredientes no había un costo de impuesto de ventas en la compra, por ejemplo, de energía u otros bienes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos leyes que nos exoneran. Nosotros tenemos el artículo 10 de la ley 83-45, que establece una exoneración de todos los impuestos que necesitemos para los insumos necesarios para prestar el servicio, y el artículo 152 de la ley 69-95. Entonces, esas dos leyes nos exoneraban. Entonces, al final, nosotros no teníamos que pagar ningún impuesto de ventas. Por ejemplo, cuando comprábamos electricidad al ICE, le comprábamos la electricidad con eléctricas, cuando comprábamos unos uniformes, cuando comprábamos lo que fuera, no teníamos que pagar ese impuesto. De hecho, al día de hoy, esas leyes siguen vigentes y esa exoneración debería seguir vigente. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda, a partir del 1 de julio, no ha querido respetar esas exoneraciones y a partir de una interpretación que nosotros consideramos ilegal, de que con la aprobación de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, quedó, según ellos, derogada esas dos exoneraciones que teníamos y entonces ahora sí tenemos que pagar. El problema con las exoneraciones es que para exonerar, usted ocupa un código, acciende a nota del código, no puedes exonerarlo y entonces ahora tenemos ese perjuicio. Con el impuesto de ventas, simplemente es que no lo teníamos que pagar. Entonces, resulta que cuando el ICE nos vendía la electricidad, nos venía la factura del ICE y nos venía la factura y no traía el impuesto de ventas. No traía el rubro, entonces simplemente nunca lo tuve que pagar. Ahora es que lo estoy, que ahora ya el ICE me manda una factura y me dice, sí, aquí está el monto de energía que tiene que pagar, pero aquí está el impuesto, ¿verdad? Y entonces ahí es como de repente se generó esta situación que al final de cuentas, digamos, no deja de ser plata. Digamos, por ejemplo, en el caso de copiar el faro de Ruiz, digamos, cálculos aproximados, digamos, a nosotros lo que nos reflejan, digamos, es que eventualmente, por ejemplo, en los próximos seis meses, ¿verdad?, de este año, estamos hablando de 125 millones de colones. Solo en esas facturas de compra de energía. Entonces, imagínese usted eso. O sea, es decir, usted en el 2018, que fue un año sin IVA, todo el año, ¿verdad? En ese año eso no aparecía. Y resulta que en este año, solo en ese primer semestre del 2020, yo voy a tener que pagar 125 millones, que no tengo presupuestado, de hecho, porque no estaba previsto que se nos fuera a cobrar esto. Bueno, y ahí más adelante, ahorita vamos a explicar un poquito más de eso, porque también se nos une a toda esta problemática que muchísimos abonados, en el caso de Copa Alfaro Ruiz, no pagan el IVA, ¿verdad?, por su consumo, y también, pero la cooperativa sí tiene que pagarlo, ¿verdad? Entonces, bueno, ya vamos a ver más de esa afectación directa, porque sí ha sido un problema bastante grande. Entonces, ya vimos cómo funcionaba más que todo eso anteriormente, ¿verdad? Sí me llama mucho la atención, y para también los que nos están viendo, que usted mismo mencionaba que tenemos unas leyes que nos exoneran, pero aún así no estamos siendo exonerados en la realidad, después de la aplicación del IVA. Legalmente, ¿cómo queda eso? Pero, bueno, tal vez ahorita podemos comentar al respecto, porque creo que esos simplemente comentarios, eso ya es el Ministerio de Hacienda quien aplica como él considera. Don Eric, ¿cómo podemos explicar un poquito qué afectación directa ha tenido ya ampliar un poquito más lo de Don Rubén? ¿Cómo nos ha afectado el IVA en las tarifas eléctricas? Usted tanto con eléctricas, desde luego, que Copa Alfaro Ruiz, pero también la afectación en todo el consorcio. Ok, y voy propiamente a lo que acabas de decir. ¿Qué es lo que ha pasado? Viene una ley que sale recientemente, a nuestro criterio, como bien lo dice Don Rubén, esa ley no nos elimina o nos deroga las leyes que nos eximen de pagar, que nos eximen, en este caso, de pagar el impuesto, pero esta ley trae un artículo que lo que pretendió originalmente era que consumidores, en este caso, asociados de Copa Alfaro Ruiz, que consumieran menos de 280 kilowatts, no tuvieran que pagar ese IVA. Hasta ahí, todo el mundo de acuerdo, todos estábamos muy satisfechos con esa situación, pero, en la realidad, técnicamente, hubo un pequeño problema. Los diputados, cuando aprueban esta ley, no se dan cuenta que la energía, o cuando se produce la energía, o cuando consumimos la energía, son varias etapas. De generación, la etapa de transmisión, la etapa de distribución, que es lo que hace Copa Alfaro Ruiz, distribuir y comercializar, y es solo la última etapa la que se exonera bajo este artículo. La distribución. En la práctica, ¿qué es lo que sucede? Copa Alfaro Ruiz, cuando adquiere la energía, se la compra, hay que entender que Copa Alfaro Ruiz compra la mayor cantidad de energía al ICE, por un lado, y otra parte, con eléctricas. Antes, como bien lo decía Rubén, no teníamos el impuesto. Ahora, con el impuesto, Copa Alfaro Ruiz tiene que pagar el 100% del IVA, tiene que, en la factura que nosotros emitimos con eléctricas, y que emite el ICE, viene un cobro por el IVA, porque nosotros tenemos que recolectar ese IVA. Eso nos exige la ley, con esta nueva ley. Pero, ¿qué es lo que pasa? Eso, naturalmente, lo que pasa, cualquier otro servicio, cualquier otra venta, es que Copa Alfaro Ruiz lo debería trasladar en los recibos al consumidor final. Ah, todo lo es financiado. Porque al final de ahí, lamentablemente, y todo eso lo sabemos, los impuestos los terminamos pagando en los consumidores finales. Sí. Copa Alfaro Ruiz, por lo que ya explicó Rubén, las tarifas se componen de costos, no puede decir, mire, yo voy a agarrar de mis utilidades, porque Copa Alfaro Ruiz no tiene utilidades, o voy a agarrar de otras cosas, voy a dejar de dar el servicio, voy a dejar de cumplir con mis obligaciones, para asumir ese costo, no lo puede hacer. Nosotros somos un servicio al costo, regulado, que no puede hacerlo, tiene que trasladarlo. Pero, al no poder trasladarlo, ¿por qué? No lo puede trasladar. Que la ley lo dice. Porque la ley dice que, si consumo menos de 280, no me lo pueden trasladar, se genera el problema. Se genera el problema, porque Copa Alfaro Ruiz tiene gran cantidad de consumidores residenciales que consumen menos de 280 kilos. Entonces, Copa Alfaro Ruiz queda con un pago que hizo, por el pago del IVA, con eléctricas, y al ICE, pero no lo puede recuperar. Entonces, tiene lo que hemos llamado un hueco financiero en sus cuentas, que eso se le convierte en un costo. Es un costo más. Ya no es un costo por un impuesto, sino es un costo por una pérdida en esa, no poder recuperarla, el impuesto, y la ley obliga a trasladarlo, entonces, a costos tarifados, tarifados, o tarifables. Que eso es lo que íbamos ahora. Primero, la ley dice, todos los abonados que consuman menos de 280 kilowatts están exonerados del pago del IVA. Por todo eso que Ogerin dice, ahora hay que pasarlo a tarifa, ¿verdad? Así es. Porque, ¿qué ha tenido que hacer la cooperativa? Y pues creo que como todas las distribuidoras, o sea, se tenga o no se tenga el dinero, hay que pagarlo, hay que ver de dónde se saca. Y ahí empieza el problema. Y entonces, en la práctica, no se da la tal exoneración que la ley exige, sino que el efecto más bien es más gravoso, porque ese hueco financiero que tiene la distribuidora, al trasladarlo a tarifa, lo tiene que trasladar a los asociados que la ley quiso exonerar. A los que, evidentemente, no están exonerados, o sea, los que van a pagar el IVA, van a pagar el IVA, más ese hueco financiero, porque entonces ese hueco financiero tiene que distribuirse entre todos los consumidores, entre los comerciantes, entre la industria. Entonces, el efecto no viene a ser contrario a lo que quiso la ley. Exonerar a los que menos podían, que es por lo general la clase residencial, que menos ingresos tiene y menos consumo, se ven afectados y lo diluye también con la industria, el comercio y con los demás. Ese es el problema que hemos estado teniendo, que lo hemos venido advirtiendo desde que está en discusión la ley, pero que lamentablemente Hacienda no nos ha querido oír. Hay algunas acciones, ahora las podemos comentar, pero ese es el efecto que ha causado el IVA. El efecto ya en las tarifas lo vamos a empezar a ver ya este año. O sea, ya empezamos a ver este asunto y como bien decía Rubén, no es un tema que Copa Alfaro Ruiz o el Consejo de Administración o aquí la gerencia haya decidido mira, vamos a subir las tarifas. Es un tema que una ley obliga y por eso es que anteriormente no teníamos ese impuesto porque los diputados habían entendido que cualquier impuesto que se le cargara a los servicios públicos al final lo que iba a afectar era precisamente a los servicios públicos. Era quitárselo de un bolsillo al asociado para y al final meterlo en la bolsa del Estado que ahí a veces no se ve la retribución y ese era el problema. Entonces los diputados habían dicho no, servicios públicos esenciales no son grabados porque al final ¿qué es lo que necesitamos? Que la gente tenga para consumir energía que sea accesible que todos puedan y eso lo habían entendido hasta ahora que no que pasó esto. Bueno, definitivamente se nos van aclarando muchas dudas que sabemos que como abonados hemos tenido y hasta ahora don Erick dice si vamos a ver ya como usuarios de abonados de Copalfaro Brisa la afectación pero la cooperativa ha tenido estos seis meses que jugársela bien bonito ¿verdad? para ver cómo va saliendo con ese hueco fiscal que hemos tenido ¿verdad? Vamos a ir a un pequeño corte ya casi vamos a regresar con más acerca de este programa especial de la afectación que hemos tenido del impuesto al valor agregado específicamente en las tarifas y desde luego en Copalfaro Ruiz gracias por seguir con nosotros ¡Suscríbete! Copalfaro Ruiz somos todos porque somos de los mismos ¡Suscríbete! Gracias por continuar con nosotros Sonseta TV hoy en un programa especial de Sobre la Mesa tratando el tema de la afectación que ha tenido el IVA específicamente en las tarifas eléctricas hablábamos anteriormente todos los rubros porque es realmente un tema muy complejo ¿verdad? de lo que afecta el aplicar una tarifa eléctrica subir o bajarla en este caso con el IVA subirla Don Rubén específicamente específicamente entender entender hasta dónde hemos estado al nivel tarifario al día de hoy como explicamos ahora todavía el efecto del IVA en Copalfaro Ruiz no lo hemos empezado a sentir los usuarios porque todavía no se han trasladado a las tarifas es decir las tarifas no han subido por el efecto del IVA ahora a partir del 1 de enero digamos eso no se trasladó solo se trasladó un porcentaje que es menos de un 1% pero es por las un porcentaje indirecto de IVA de las compras del ICE pero en realidad todavía esos millones que ahora mencionábamos no han tenido ese efecto directo sin embargo ya a partir de este año es inevitable que eso se va a empezar a trasladar la tarifa de Copalfaro Ruiz lo que lo que tenemos que tratar y es lo que siempre se ha tratado es de que sea lo más competitiva posible para los usuarios y yo creo que ahí vale la pena comentarle a los usuarios ¿dónde estamos ahorita la tarifa nuestra? ya en la suma de todas esas ollas porque como le digo a la gente a la gente no le interesa decir bueno ¿cuánto hay en esta olla? no, no, no ya lo que me cobran a mí ¿cuánto es? bueno el kiloguador digamos de Copalfaro Ruiz ¿verdad? hoy en día está en 95 colones en eso en eso es lo que está ahí estoy hablando de los kiloguador por encima de 200 kiloguador que es el que no tiene ningún tipo de subsidio digamos de nada sino que es como un es un valor digamos a nivel residencial bastante comparable con las demás nosotros estamos en 95 colones si alguien vive en el centro de Naranjo o vive en San Ramón por ejemplo centro que son clientes del ICE es digamos muy interesante hacer esa comparación porque el ICE hoy en día tiene tarifas que son mayores a las nuestras ¿verdad? obviamente siempre nosotros queremos pagar menos o sea pero la tarifa del ICE es de 143 colones o sea entonces estamos hablando que aquí cuesta 95 y en San Ramón ese mismo kiloguador por encima de 200 kiloguador cuesta 143 colones eso quiere decir que nosotros hemos logrado mantener tarifas muy competitivas como decíamos ahora en realidad las tarifas no se han venido subiendo por parte de Copia Alfaro Ruiz sin embargo ahora viene este factor externo para compararla también con otras empresas por ejemplo al día de hoy digamos estas tarifas son al día de hoy Copia Guanacaste también tiene una tarifa de 95 colones y Copelesca tiene una tarifa de 94 colones o sea que comparadas con esas otras cooperativas estamos casi igual ¿qué es lo que sucede? y perdón no ven pensando en que en un caso bueno como Copelesca igualmente Copia Guanacaste pero Copelesca prácticamente genera todo lo que necesita ¿verdad? una buena parte y bueno Copia Guanacaste también ¿verdad? y los precios son la tarifa está a nosotros a nosotros lo que nos impacta más son esas otras ollas entonces hay periodos del año donde esa diferencia cambia más pero por esas otras ollitas y le pongo el ejemplo con el mismo Copelesca esta anotación que usted hace es muy importante Copelesca hoy está en 94 colones en diciembre bueno de octubre a diciembre estuvo en 95 colones que ahí había un impacto de combustibles sin embargo nosotros estábamos en 102 colones entonces resulta que cuando el ICE tiene que trasladar los costos de generación térmica que ha tenido a lo largo del año la ollita de nosotros del efecto del ICE crece y entonces resulta que ahí hubo un aumento de 7 colones con respecto a lo que tenemos ahora pero esos 7 colones no le llegaban a copiar el faro en realidad nosotros se lo cobramos al usuario pero para dárselos al ICE ¿verdad? cuando no hay esa distorsión entonces es cuando vemos los costos reales de cada una y somos comparables estamos a ese nivel ¿qué es lo que va a suceder ahorita? bueno de hecho esto nos lleva a que así como en diciembre estaba en 112 ahora está en 95 en términos reales en realidad los usuarios cuando les llegue el recibo de enero van a percibir una rebaja de un 6.2% con respecto a diciembre ¿qué es lo que pasa? que bueno esto va variando cada trimestre el primero de abril vienen otras tarifas y todo por esa sollita la del ICE y tal va a venir la hollita del IVA va a venir la hollita del IVA y esa hollita del IVA como comentábamos ahora estamos hablando de 125 millones solo en un periodo de 6 meses que como ustedes bien decía eso es porque es el resultado de todas esas compras de electricidad tenemos unos usuarios exonerados que no pagan no pagan directamente pero indirectamente por ese costo que se está se está asumiendo y no se puede trasladar va a ir a dar a las tarifas y ahí es donde eventualmente nosotros podemos percibir un aumento tarifario que todavía no se ha presentado a la recebe y todavía es un tema que se tiene que preparar porque eso es todo un proceso digamos no es de la noche a la mañana pero eventualmente podría generar un aumento también en las tarifas del usuario definitivamente lo va a hacer y desgraciadamente es algo que se ve casi inevitable pero tenemos luz al final del túnel también o sea porque si bien en este momento es algo que ya estamos pagando y que ya se está dando y que probablemente va a haber un impacto en los próximos meses la ventaja que yo veo de todo esto es que si hemos tomado acciones desde el punto de vista con eléctricas y desde el punto de vista de Copia Alfaro Ruiz desde hace muchos meses para pelear contra esta situación para que se respete nuestra exoneración y digamos que hemos tenido buenas noticias en esta semana en concreto entonces bueno eso también da la esperanza de que en la de menos si bien puede venir un impacto ahora en este momento que luego podamos eliminarlo y que otra vez se elimine eso y los usuarios no se vean afectados eso sería pues el mundo ideal esperemos que que poco a poco así sea ahora que hablabas de las tarifas de bueno cada cierto tiempo cambian ¿qué es lo normal en las tarifas para que todos conozcamos cada cuánto tiempo se puede decir que puede variar esto igualmente todo esto lo establece Arecep ¿verdad? sí señor pero ¿qué es lo normal? ya en realidad Arecep creó una nueva regla hay cuatro tarifas al año y eso ya es así hay cuatro tarifas ya no hay una tarifa por año no no hay cuatro tarifas hay la tarifa del primero de enero la tarifa del primero de abril la tarifa del primero de julio y la tarifa del primero de octubre siempre van a cambiar siempre no prácticamente es que no hay forma de que no cambie ¿por qué? porque el ejemplo este es las ollitas aunque la ollita mía no cambie las demás ollitas especialmente la del costo de combustible el ICE siempre cambia porque es imposible que el ICE vaya a gastar lo mismo en combustibles de enero a marzo que de abril a junio o que de julio a septiembre siempre cambia lo que te costó siempre va a ser diferente lo que importaste siempre va a ser diferente entonces aquí lo que se percibe es aumentos que se van trasladando ¿qué sucede? empieza el año digamos enero, febrero, marzo ahí el ICE tiene que empezar otra vez a generar un poquito más de térmico ¿verdad? especialmente a partir de febrero entonces al día de hoy no es para asustar con esa ollita pero al día de hoy en esa ollita lo que dice el Arecevi ya tiene estimado es que para el primero de abril la tarifa del ICE va a subir un 7.22% o sea un montón el costo de la energía del ICE va a subir un 7.22% por el tema de generación térmica si al final no hace falta generar tanto térmico ojalá y el impacto es menor ese 7.22% tiene un impacto parcial hacia copia al faro digo parcial porque le compra otra parte con eléctricas pero igual siempre le compra al ICE entonces eso va a tener un impacto que hace que si bien ahora estamos lindísimos en 95 colones puede ser que el primero de abril volvamos a 102 colones ¿verdad? entonces ese es el impacto y por ejemplo entre ¿cómo se llama? abril mayo y junio también hay un impacto porque hay veces todavía no hay suficiente agua se sigue generando térmico y entonces otra vez en julio puede ser un aumento ¿qué es lo que sucede en octubre? en octubre ya baja porque en julio agosto y septiembre llueve y entonces ya ahí se me cayó y puede ser que se me caiga más todavía el último trimestre y empiece así de bonito el año entonces básicamente eso es lo que siempre vamos a percibir ok perfecto muchísimas gracias de verdad por la explicación don Erick sabemos que de parte con eléctricas como bien lo estábamos mencionando Copelfaro Ruiz de luego hay participación se ha estado haciendo un gran esfuerzo para hablar con el Ministerio de Hacienda y con todos los entrados ahí todos los los que se ven involucrados ¿qué ha hecho específicamente con eléctricas para generar un poco estos aumentos o para ver cómo se puede tratar el IVA y que no afecte tanto a los asociados sí muy 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 buena pregunta nosotros venimos trabajando desde que nos dimos cuenta de este tema verdad ahí con nuestros asesores y con todo el equipo hay que recordar que con eléctricas está compuesta por las cuatro cooperativas no solo Copelfaro Ruiz sino hasta Copelesca Copa de Guanacaste y Copesantos que entonces los cuatro consejos de administración han estado muy preocupados y lógicamente aquí Copelfaro Ruiz por el impacto que causa pues ha sido una de las más preocupadas en esto y se han tomado directrices muy concretas de buscar cómo frenar o cómo buscar una salida para este problema ¿qué es lo que hemos hecho? bueno desde el inicio desde que está el proyecto de ley hemos estado tratando de hablar con diputados verdad tratando de explicarles esta situación en el tiempo en que estuvo este tema del proyecto conocido como el IVA o el impuesto del IVA antes de que saliera oficialmente fue casi imposible los diputados estaban cerrados a oír explicaciones y lo que lo que se oía ahí era que los diputados no quieren oír nada porque evidentemente todo el mundo estaba tratando de influenciar para que no fuera impactado y ahí en esa situación nos vimos involucrados nosotros que creíamos que éramos un caso excepcional creíamos y todavía estamos convencidos que somos un caso excepcional por ser un servicio público tan esencial pero que probablemente había otra gente también pidiendo que no se les aplicara impuestos entonces lo que hicieron fue casi que cerrar puertas luego cuando salió el proyecto ya el proyecto de ley y la discusión y ya prácticamente la aprobación lo que se vino como siguiente paso fue la aprobación de un reglamento que le daba vida al cobro de estos de estos impuestos entonces ahí también tratamos de influenciar mandamos notas así tuvimos reunión con el director ejecutivo de tributación don Carlos Vargas para explicarle la situación don Carlos lo que se lo que dijo fue mire lamentablemente lo que me toca es cobrar impuestos yo sé que ustedes es un problema pero eso fue un problema de los diputados yo tengo que abocarme a cobrar y lo que no puedo darles incluso ni siquiera alguna expectativa pero la ley establece un mecanismo donde ustedes pueden hacer consultas mediante dos artículos que tenía se hicieron esas consultas tratando de explicar la situación que más que consultas fueron solicitudes peticiones de auxilio las cuales ni siquiera fueron contestadas en el tiempo que la ley establece por un lado salió el reglamento le solucionó la situación a muchos otros sectores y el eléctrico no lo empió casi que podríamos decir lo mantuvo lo mantuvo igual entonces fuimos nos reunimos nuevamente con ellos tratamos de hacer lobby con diputados y la verdad es que fue complicado entonces nos fuimos ya al tema de presión de comunicación y estuvimos con conferencias de prensa que incluso ahí estuvo ZTV en una conferencia de prensa que hicimos en el colegio de periodistas el año pasado para denunciar un poco la situación que estaba pasando y a partir de ahí como que el sector político especialmente los diputados ya empiezan a ponernos atención y también la buena noticia que habla que lo ha hablado antes es que tuvimos contacto con algunos diputados y algunos muy interesados en presentar algún proyecto de ley que solvente esta situación y el primero que ha salido y que ya incluso el gobierno lo convocó la semana pasada fue el de José María Villalta un proyecto que lo que busca es volver a estabilizar el asunto dejando todo como estaba básicamente es una interpretación auténtica porque hay que decir que la misma Contraloría en algún momento dijo mire las exoneraciones que mantiene las leyes que mantienen exoneraciones y que no han sido indicadas en el proyecto más bien en la ley esta del IVA no están siguen vigentes más bien porque en ningún momento la ley de IVA dice que se eliminaran entonces fuimos con eso a Hacienda lo que dijeron vamos a sacar una lista de las leyes que si están vigentes y cuáles no y lamentablemente no sacan las leyes en las que estamos nosotros involucrados que es la 8345 y la ley LAC de asociaciones cooperativas cuando pedimos explicaciones por qué no hemos podido recibir ninguna explicación de por qué esa ley o sea es una ocurrencia sin ningún criterio para decirlo de alguna manera establecen que esa ley no está vigente pero no nos han podido dar explicaciones e incluso cuando usted ve documentos que ellos mandan básicamente nos dicen mire si ustedes tienen razón la ley pero al final lo que dicen pero no están exentos incluso hubo una situación de que es lo que Rubén también antes hablaba por qué y que hay que explicarle a los asociados por qué nosotros veníamos denunciando esto de que incluso iba a haber un aumento y que iba a iniciar ahora en primero de enero y íbamos a sentir el impacto era porque los últimos seis meses del año 2019 ya empezaba a regir el IVA y el impacto las cooperativas empezaban a recuperar ese hueco financiero que hablamos antes en enero que fue Hacienda nos manda una nota diciendo que por un artículo va bien que hay en la ley donde establece que las empresas públicas especialmente que dan algunos servicios y que tienen que presentar a Contraloría un presupuesto no pueden variar esos presupuestos entonces que se les va a dar seis meses de gracia por decirlo así y que en esos seis meses de gracia van a estar exentos esos eran los últimos seis meses del año 2019 entonces todos por lo menos vamos a tener seis meses de respiro mientras nos preparamos veamos a ver seguimos hablando con diputados pero en el mismo documento nos dicen eso sí tienen que ir a pedirle a Hacienda un código que les les diga que ese código lo que va a decir es que ustedes están bajo este régimen de seis meses de exonerados se presentan las solicitudes y adivinen qué duraron seis meses bueno en realidad ni los seis meses porque a esta altura por más presión por más situaciones que hemos denunciado no nos dieron el bendito código y al final no nos pudieron exonerar o sea no recibimos ese beneficio y Arecep recibió la nota y entonces lo que dice bueno esta nota dice que ustedes van a estar exonerados durante seis meses entonces no les voy a aplicar ese ese aumento para que ustedes logren recuperar ese hueco entonces son los seis meses que usted ha dicho que Cooper Faro Ruiz y las demás cooperativas han tenido que hacer sus esfuerzos para enfrentar esa situación financiera de ese hueco que se supone que ya en enero se les iba a empezar a revertir pero que ahora se aumentan seis meses más esto obliga a las cooperativas a solicitar también aumentos o sea solicitudes ante Arecep para decirle a Arecep miren no nos dieron la exoneración y ahora entonces denos eso más de lo que venga del 2020 con el IVA entonces la buena noticia es que ya hay un proyecto de ley que ha sido convocado que ya está en la asamblea legislativa estamos esperando a ver a cuál comisión lo mandan porque eso fue esta semana que pasó y hay otros proyectos o otros diputados más bien que quieren apoyar eso entonces vamos a por otro lado también no nos hemos quedado ahí nuestro criterio es que nuestras exoneraciones no han sido derogadas presentamos un recurso de amparo lamentablemente fue rechazado argumentando de que deberíamos de ir a un contencioso y eso es lo que estamos haciendo estamos yendo a un contencioso denunciando a Hacienda para decir mire Hacienda nos está aplicando un impuesto que en la realidad nosotros estamos protegidos por dos leyes que no han sido derogadas pero ahí bueno igual para los que no conocemos mucho un proceso de esos contencioso eso es bastante lento ¿verdad? sí el lento por eso hay dos acciones a corto plazo y a largo plazo ok genial todo lo que ha hecho parte de las soluciones que con eléctricas ha propuesto y ¿de qué depende? ¿de qué dependemos? bueno es que que es difícil que se dé luz verde a todas estas soluciones al final esto es un trabajo de hormiga de estar en el día a día dándole seguimiento a esto pero tarde o temprano los resultados se van viendo por eso les digo o sea al final son muchos meses de estar en reuniones y al final ya esta semana por ejemplo ya hay un logro que es que bueno el primer logro como dijo Erick es que hubiese un proyecto ahora el segundo logro es firmado por diputados de todas las fracciones el segundo logro es que ahora el mismo ministro de la presidencia lo haya convocado a este periodo extraordinario y eso es una solución de corto plazo que nos resolvería esta situación en adelante el tema del contencioso es importante porque al final del día nosotros como cooperativistas también tenemos que defender los derechos y exoneraciones que el legislador nos ha dado y no podemos permitir simplemente que porque Hacienda saca una lista y no nos incluye simplemente la exoneración desapareció como si se hubiera ido al INVO entonces digamos que eso es importante también es importante porque el contencioso nos puede servir para que esos dineros que hemos tenido que pagar Hacienda nos los tenga que devolver y cuando nos los devuelva eso tenga un efecto positivo en los usuarios entonces aunque sea dentro de tres años aunque sea cuando sea pero también tenemos que buscar que eso se revierta en algún momento y que haya un beneficio y digamos que hay que siempre mantener mantenerse positivo digamos en estas luchas con la confianza de que si trabajamos duro todos los días para esto pues los resultados van a llegar sobre todo porque tenemos la tranquilidad de que la ley está de nuestro lado o sea simple y sencillamente de una forma y sin ninguna explicación como decía Eric nos dicen sí, sí no han sido derogadas pues yo no las aplico contra eso no hay nada que es bien difícil de entender exacto como las instituciones hasta el mismo estado de alguna manera se contradice ¿verdad? sí pero bueno muchísimas gracias de verdad don Rubén por haber estado con nosotros acompañándonos acá don Eric esa explicación y yo creo que lo más que podemos hablar en este programa el día de hoy es decirle a todos los asociados de Copelfaro Ruiz que de parte de la cooperativa gracias al consorcio se han hecho todos los esfuerzos posibles ¿verdad? para que no afecte directamente las tarifas pero que sin embargo es inevitable pero que esto no es no es directamente Copelfaro fue la aplicación del IVA ¿verdad? a nivel de la ley y simplemente no podemos hacer nada más al respecto don Eric muchísimas gracias de verdad mucho gusto y a la orden para cuando quieran tenernos acá dando más explicaciones el tema eléctrico y cooperativo es muy amplio así es de verdad muchas gracias don Rubén también gracias porque sabemos que lo molestamos viene de San José y gracias por acompañarnos en ZTV un abrazo a ustedes siempre feliz de estar aquí bueno y a todos ustedes de verdad que nos acompañaron hoy gracias por estar con nosotros y bueno para entender un poco más esta afectación que ha tenido el IVA y que va a tener inevitablemente en todos los asociados de Copelfaro Ruiz muchísimas gracias 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 por ver el video.